que vamos a ver cómo grabar la pantalla en Windows 10. En realidad este software sirve para cualquier sistema operativo, tanto de tu móvil como de tu PC. Es muy sencillo de usar, no importa si usas Apple, Ubuntu, no importa el sistema operativo, te va a servir, pero sirve para Windows 10 y por eso lo recalco. Otra ventaja es totalmente gratuito. Vas a poder crear video tutoriales educativos grabando tu pantalla muy fácilmente o grabar tu pantalla mientras juegas si eres gamer. Vamos a ver cómo funciona este programa. Lo primero que vamos a ir es a esta página web, que es RekordCast, RekordCast.com. Y si vienes aquí a la derecha, te pone inscribirte gratis y esto es así. Es totalmente gratuito y funciona desde tu navegador. Puedes grabar, bueno, como te dice aquí, es 100% gratis, no tienes que descargar nada. Puedes grabar con audio, sin audio. Bueno, genial y además tiene un editor. Puedes crear cursos, tutoriales, etcétera, etcétera. La verdad que es muy sencillo de utilizar y funciona muy, muy bien. Entonces, como te decía, simplemente tienes que ir a RekordCast.com y crear tu cuenta totalmente gratis y empezar a editar desde tu navegador. Perdón, no editar, sino a grabar desde tu navegador. También te puede interesar si estás buscando algún software gratuito. Un tutorial que tengo sobre cómo crear portadas para ebooks y libros. Portadas de estas 3D que son como cajitas. Muy fácilmente te dejo aquí la tarjeta para que la veas. También se trata de un software gratuito que funciona en Windows 10. Y bueno, no sé si en más programas, pero seguro que en Windows 10 funciona. Entra la tarjeta que te dejo aquí en en el vídeo. Bueno, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un me gusta, compártelo en tus redes sociales, especialmente por WhatsApp. Seguro que tienes algún amigo o pariente que le pueda interesar. Y si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo del canal.